La aceptación si lo vemos así, como la empatía que le llamamos nosotros, anda entre 76 y 80. ¿Y la intención de voto? La intención de voto es 63 y 7 es esta y el primero fue 65. ¿Bajó un punto de vista? ¿A qué le explican? No sé, o sea, como el de la bajada es pequeña, a mí me parece que tiene que ver con el hecho de, bueno, con la parte más generosa, porque es 2.3, pero, no sé, por otro lado puede ser tema de puertas. O sea, tal vez se fuera un poco mayor de la biblia. Cuando la encuesta de febrero, nosotros evaluamos a don Fabio Gadea. Don Fabio Gadea salía con 20%, a 19, 20%, así, y sin haber aceptado la candidatura. En este caso, bueno, cuando nosotros comenzamos la encuesta y la hicimos, no había, se mencionaban varios nombres, pero no estaba Calleja. Eso lo vamos a ver en común, pero el conocimiento de él es relativamente más.